Solo una cosa, la directora de la película es americana y no habla español, entonces yo sé que Carmen habla un poquito de inglés, pero creo que tú, Carla, para ti Yellow es lo que enfría el gin tonic. ¿Yo? Sí, sí. Horroroso. Yo no hablo inglés, hablo de inglés, pero no hablo inglés. Pero, ¿cómo te relacionabas con la directora? Con paciencia. Es decir, había siempre una o un translator. Pero en el cine sabes que son estas cosas de que muchas veces, Carla, bájalo un poco. O Carla, súbelo un poquitillo. La versión anterior, en fin, entonces todo era un... No digo que fuera un esto, pero a ver, era... Siempre hay complicaciones ya para que a los 100 metros le pongamos... ¡Hala! Pues vamos a hacer 100 metros falla. Claro, es una faena. El translator siempre... A ver, no es la relación pura entre un actor y su directora o director y un actriz. Claro, no es igual. No es lo mismo. Bueno, aparte que es que él como no soporta no enterarse de las cosas... ¡Oh! Entonces... ¡Claro! Observo a Torito que va a ser una constante. No, pero te voy a decir una cosa preciosa. Ah, dila, dila. Entonces, él, pues claro, si yo, por ejemplo, estoy hablando con la directora o tal y estamos intentando hablar en inglés, él se pone malo porque no se entera, porque si no están hablando contigo, ¿sabes? Pero él no puede soportarlo, entonces se enerva. ¡Oh, va a estar hablando! ¡Esta mujer, vetea, loco! Se pone malo y entonces le enervaba más el no saber inglés. Más allá porque luego hay... Él no hace falta que le traduzcan nada. Es un actor extraordinario, Carra Alejarde. Sí, 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 extraordinario. Y él...